Ay, alerta, en las autoridades por el Popocatépetl, sigue con sus exhalaciones, provocó en Puebla la caída de ceniza en al menos 12 municipios y tuvieron que cerrar el aeropuerto internacional de Puebla. Hermano Cerdán, por la caída de ceniza, tres exhalaciones y mil cuatrocientos minutos de tremor, es decir, de temblores. Pues bravo que ha estado. El problema es que la calor, como dicen, la ceniza, provocó que ayer no pudiéramos respirar aire limpio. Todo estaba en números rojos. ¿Cuánto aguanta sin respirar, Soledad? Ay, creo que casi un minuto. Y eso abajo del agua, en una alberca solamente. Ah, nada más abajo del agua, afuera del agua no puedes dejar de respirar. Pues nunca lo he probado. Pues hay que dejar de respirar porque todo el aire está contaminado. Es que le comentaba a Sol hace un rato que ayer dejé abiertas las ventanas de su casa. Oigan, como a las dos horas podían escribir en el vidrio de la mesa del polvo que había entrado. Pero impresionante. Hoy en la mañana que tomé mi agenda para venir a trabajar, la tuve que sacudir. Es impresionante. Ellos esperan que... Los coches, hay unos coches, lo ves. Ajá. Ándale, se les formó una capita de ceniza. Pues llegó hasta la Ciudad de México y ellos están preparados. Dicen que hay efectivos para actuar en caso de ser necesario. Pero venimos de tres días que ya pasaron de la contingencia ambiental, donde dejaron de circular un montón de coches y las cosas no mejoran, sino parece que se están poniendo peor. Ahora, yo les garantizo que no va a haber doble. Hoy no circula ni hoy ni mañana. Les apuesto lo que quieran. Aunque sigan en rojo, no va a haber doble. Claro que no. Mañana comienzan las campañas oficialmente y hay que llenar los lugares, sobre todo los que lo van a hacer en la Ciudad de México o en sus alrededores. Por supuesto que no. No va a haber el hombre o no circula. Todo está bien, todo está bonito. No va a haber muertos, no va a haber asaltos, no va a haber accidentes, no va a haber nada. Todo en paz. Somos felices. Qué curioso, ¿verdad? Que tú también crees que no va a haber doble y no circula porque afectaría a ese. Pero es que, mira, como la contaminación que padecemos no proviene de los automóviles o de los motores de combustión interna, se puede retirar a todos de la circulación, a todos. Y la contaminación que sale del cráter del Opocatépetl, pues es igual. Entonces, no tiene sentido andar retirando vehículos de la circulación porque no son ellos la causa. Mira, primero, sí tiene sentido porque si dejas de que todos los automóviles circulen y sigue contaminando el popo, baja porque ya quitaste un elemento. Entonces, claro que afecta si suspendes que circulen los coches. Pero, a final de cuentas, el protocolo que se maneja en esta ciudad rige así. Cuando la calidad del aire es mala o muy mala, como reportó ayer el Valle de Chalco y distintos lugares, muy mala, automáticamente debe entrar ese protocolo. Es curioso que nada más funciona en ciertos momentos y con ciertas características, pero no cuando vienen situaciones como la reunión que se va a dar mañana. Y lo más grave es que los protocolos se están dirigiendo hacia vehículos y transporte, pero no hacia la protección de la salud. Una urgencia es que le digan a la población, como ha sucedido en otros momentos de inquietud del Popocatépetl, ¿qué debemos hacer y qué medidas tomar y cómo mantener la humedad? No se ha hecho. Como en este gobierno, no les importa a los ciudadanos. El asunto es cómo mantener la llegada de gente mañana a la manifestación. Y creo que sí es urgente que por lo menos podamos acudir al FONAPRED, a esta página de internet, para leer estas recomendaciones. Tapar las entradas de abajo de las puertas con alguna toalla, mantener húmedas las mucosas nasales, los ojos también, cerrar las ventanas, tratar de salir lo menos posible. Esto no se ha dicho hasta ahorita. ¿Por qué no quieren que se alarme la gente? ¿Por qué no quieren que se diga por qué no hay doble o no circula? Que nada altere la cara. Que van a invadir las calles aledañas al lugar en donde va a ser el mitin. Los autobuses foráneos abarcan, ocupan, invaden y ya desde hoy están en camino. Sí, recuerden que mañana, perdón, adelante. Recuerda que el doble o no circula, no es cuestión de contaminación, sino es al gusto de la política reinante. Y acuerden que mañana va a haber dos manifestaciones. Una en el Zócalo, o ese día va a haber dos, en el Zócalo y otra en la Plaza de la República. La Plaza de la República se va a llenar de camiones. A daños. Pero fácil, unos 10 mil que la van a cubrir totalmente.